La libertad de expresión e información son dos caras de un mismo derecho. Entre el 2010 y el 2019 en Colombia, asesinaron a 15 periodistas por causas relacionadas con su oficio. En el mismo periodo, 942 fueron amenazados. Su labor de periodismo se basó mucho en el tema de las denuncias en ese entonces que tenía él contra la administración municipal. Él decía que lo que estaba mal había que denunciarlo y divulgarlo, no solamente denunciarlo en la procuraduría, sino hacerlo público. A raíz de eso, Edison comenzó a recibir amenazas. Edison Molina fue asesinado porque el Estado no actuó a tiempo, a pesar de las amenazas que advirtieron el riesgo. A mí me parece que hubo un tiempo en que el caso veía uno como los avances. La persona que estaba investigando en ese entonces le colocó como demasiado interés, pero ahorita ya cambiaron al investigador del proceso, pero eso se quedó ahí. La verdad, no siento que el proceso avance. El asesinato de periodistas tiene un efecto colateral, pues atemoriza a los otros. El crimen de uno se convierte en una macabra advertencia para los demás reporteros. El miedo estimula la autocensura y la sociedad deja de conocer información valiosa. Edison murió por no ceder ante el temor. Nosotros somos las voces de ellos, entonces no nos podemos cansar. Tenemos que continuar. Es una lucha dura, difícil, pero yo pienso que no se puede bajar la guardia. Que todos los días hay que hacer algo por mantener la memoria de estas personas, que de alguna manera uno busca que haya justicia, que las cosas no se queden así como si nada hubiera pasado. La lucha contra la impunidad no debe detenerse. Las familias, los periodistas y la ciudadanía debemos exigirle al Estado que los crímenes contra periodistas sean resueltos. No a la impunidad.